¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Parece que sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Puntual, como siempre. Aquí estoy a menos dos minutos. ¡Menos dos minutos! Me asusté. Bueno, hoy nos vamos a asustar unos cuantos, la verdad, seguramente. Porque hoy volvemos a Mortuary Asisten para intentar conseguir el final bueno del juego que estuvimos intentando conseguir en el directo anterior, que creo que fue el viernes. Estuvimos intentando conseguirlo y no fuimos capaces. Pero, pero, hoy tengo una buena vibra. Ahora, hoy creo que vamos a conseguirlo. Hoy creo que vamos a conseguir el final bueno. Porque hoy había una cosa que probablemente muchos me hayáis dicho a lo largo de estos directos que hemos hecho, de este juego en concreto. Pero, yo no sabía que se podían utilizar las cenizas con las cerillas que encontramos, ¿vale? Dentro del juego, dentro de cada partida, hay unas cerillas. Y se puede utilizar ceniza del horno, ¿vale? Para descartar uno de los cuerpos, ¿vale? Carlos, Carlos Trece, muchas gracias por esos dos meses de miembro. Entonces, la idea es utilizar las cenizas hoy para, al menos, de tres cuerpos, poder descartar uno que 100% o es o no es. ¿Sabéis? Entonces, vamos a ver qué tal se da hoy. Yo creo que se va a dar bien. Y no recuerdo que nadie me dijera lo de las cenizas. Si alguien me lo dijo, que me lo diga. Pero no recuerdo que nadie me dijera esa opción. Eso no lo sabía. Claro, pues, se puede hacer eso. Y de esa forma pueden ocurrir dos cosas. O que aciertes con el cuerpo y te lo indican las cenizas. O que no. Que no. Que no aciertes. Pero, al menos, puedes descartar que ese cuerpo no es. Pato, muchas gracias por la adoración. Muchísimas gracias. Disfruta, disfruta ahí de los parkour. Pues eso, chicos. Entonces. Vamos a intentar hoy conseguir ese final. El final. Bueno, que puede que no lo consigamos tampoco, ¿eh? Porque, bueno. Ah, otra cosa. Hay que estar muy atentos. ¿Vale? Porque luego, luego voy a preguntar al chat, ¿vale? ¿Qué cuerpo quemo? Cuando descartemos uno, ¿vale? Voy a preguntar, ¿qué cuerpo quemo? ¿Queréis que queme? ¿Vale? Entonces necesito que estéis atentos vosotros también. Porque luego me decís, quema el uno. El uno, el uno, el uno. Bueno, pues, nunca ha sido el que habéis dicho. Nunca habéis acertado. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Sí, podríamos decir que es culpa vuestra que no haya conseguido el final bueno. Me sabe mal decirlo. Pero yo he jugado excelentemente. Sí. Así que, vamos a decir que ha sido culpa vuestra. ¿Vale? ¿Os parece? Perfecto. Encuesta. Pues sí, podría hacer una encuesta. Podría hacer una encuesta. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Yo os perdono, pero que sepáis que no va a haber comida esta semana en el sótano. Por haber fallado el cuerpo. Cada cuerpo que fallemos hoy será una semana menos de comida en el sótano. Me sabe mal, pero es que si no, no aprendemos. Si no, no aprendemos. Entonces, me sabe mal. Ya el cracker. Cracksker. Cracksker. Es como Brasker. Un familiar de Brasker. Probablemente nuevo miembro. Torbex HD. Muchas gracias por la donación. Bueno, a ver si sale el final bueno. Suerte. Y que te agarren de las patas. ¿Cómo? No, no. ¿Qué? ¿Qué? Ah, por lo del sótano que he dicho. Es así, chicos. Es que si no. Cada cuerpo que hoy. En el directo de hoy. Cada cuerpo que fallemos. Aparte de que será culpa vuestra, exclusivamente. Será una semana menos de comida en el sótano, chicos. Y esto que sepáis que me duele a mí más que a vosotros. Mira, se me saltan las lágrimas casi. Por tener que decir esto. FMAX, muchas gracias. Nuevo miembro. Valentín, muchas gracias por la donación. El cuerpo con el diablo era Fargan. Sí, es que no lo quería decir. Pero el diablo me sobornó. En el directo anterior, el diablo me sobornó. Me mandó un WhatsApp desde el infierno. Y me dijo, Fargan, si me dejas vivir. Si no me quemas. Te mando por Paypal un dinerito. Y me mandó mil almas. Para mí. Solas para mí. Sí. Es la moneda del infierno. Las almas. Y me mandó mil almas. Que están conmigo. Ahora, acompañándome. Una de esas almas. Yo utilizo esas almas luego del demonio para hacer cosas. Las miniaturas de los vídeos. Me las hacen varias almas. Cristian, el editor, es un alma que me dio el diablo también. Y que edita los vídeos. Y le tengo condenado a editar los vídeos por toda la eternidad. Igual que el que me hace las miniaturas. Está condenado por toda la eternidad a hacerme las miniaturas. Es lo que hay. Ya está. Lo tengo que decir. Es el diablo. Son las almas del diablo. Así que nada. Muchas gracias Valentín, Víctor, Hidalgo. Muchas gracias nuevo miembro. Y Yaoran. Muchísimas gracias por esa donación. Sí, ya está. Lo he reconocido, chicos. Lo he reconocido. El diablo me compra con almas. Y yo utilizo esas almas para mi beneficio. Ya está. Lo reconozco. Ya está. Venga Fargan, si se puede. Y otro día más esquivándole miembro. Así que sí. Cristian va vagando, editando vídeos. Va vagando por el... Por el inframundo, editando vídeos. Ya está. Lo he dicho. Lo he dicho. No edites esto, eh, Cristian. Si no, 100 años más. De vagar como espíritu. Tú verás. Aún nos quedan 20 minutos para empezar a jugar. Es que sabéis lo que pasa. ¡Vamos! Fmax, 50 regalitos. Ya empezamos con los regalitos. A ver cuántos esquivan hoy ese regalito de miembro. Es que sabéis lo que pasa. Voy tan sobrado hoy. Es que creo que voy a acertar el demonio en la primera vez que juegue. Que puedo estar aquí 20 minutos hablando. Porque lo voy a acertar a la primera. Pensad que no tengo ninguna presión. Es culpa vuestra si fallo. Y os quedáis una semana sin comida en el sótano. Yo presión no tengo ninguna. Pero voy tan sobrado que hoy lo voy a acertar a la primera. Así que... ¡Vamos! Mira, a Héctor Salazar le ha tocado. Membresía por fin, dice. Le han tocado el miembro. Miradle qué feliz. ¡Carlos! Muchas gracias por la donación. Si dices tres veces siete frente al espejo, dicen que sale Vegetta diciendo la intro de sus vídeos. A las doce de la noche. No, a las siete. A las siete. Cero siete. En realidad es. O sea, si a las siete cero siete. Frente a un espejo. Dices tres veces. Siete, siete, siete. Sale Vegetta diciendo. ¡Ey! Muy buenas a todos. Guapísimos. Podéis intentarlo en casa. Gracias. Suge y Fernández. Muchas gracias por el nuevo miembro. Muchísimas gracias. Saber Blue. Muchas gracias por el nuevo miembro. Ayer me vi otra película de miedo. ¿Queréis con la cuente? Es que voy sobradísimo. Voy sobradísimo. Ayer me vi la primera película de Freddy Krueger. que creo que se hizo. Me dio algunas cosas. Me dieron un poco de risa. Porque. Es una película muy antigua. Es del 1984 creo que es. La de Pesadilla en Elm Street. Y muchas gracias Fernando por la adoración. Y muchas gracias Colo. El caso. Me hizo un poco de gracia la película. Porque la película es muy antigua. Y claro. Los efectos especiales de la película. Pues es lo que voy a contar. A ver. Raretes. Podríamos decir. Si Lolito lo viera. Diría que son hacks. Porque son raretes. Los efectos especiales. ¿Vale? Pero me la vi. Porque quiero verme todas. Quiero verme desde la primera. Voy a hacer una maratón de Pesadilla en Elm Street. Y. Me las voy a ver todas. ¿Vale? Y. Me hizo gracia una escena. Porque. No sé si sabéis. Pero Freddy Krueger ataca. En los sueños. ¿Vale? Y si en el sueño consigue matarte. Pues te mueres en la realidad. Esa es la historia de Freddy Krueger. Básicamente. Y me hace gracia. Porque. Que la protagonista. Tenía que quedarse. Tenía que mantenerse despierta. ¿Vale? Y va justo. 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 Es espectacular. Justo va. Abre. Para quedarse despierta. Abre. La. Bueno. Ya sabéis que hay en Estados Unidos. Las pastillas. Y todos los medicamentos. Los tienen. Encima del lavabo. En una ventanita. Que es. En. Este que se abre. El espejo que se abre. Típico. De todas las películas. Ahí se sale de todas las películas. Es el mismo en todas. El mismo espejo. Y justo ella tiene que mantenerse despierta. Para que Freddy Krueger no la mate. Entonces abre. Y justo saca unas pastillas. Que pone pastillas. Para mantenerse despierta. Literal. En las pastillas. Ponía pastillas. Para mantenerse despierta. Que es como. Vale. Lo típico. ¿Quién no tiene en su casa? Un tarro de pastillas. Que pone pastillas. Para mantenerse despierta. ¿Sabes? Es como cuando. Yo que sé. Como si fueras al baño. Y estás estreñido. Te cuesta hacer caca. Y dices. Abres. Y sacas. Y un bote. Que pone pastillas. Para hacer caca bien. Por ejemplo. Ser exactamente lo mismo. Y me hizo gracia. La verdad. No te voy a engañar. Me hizo gracia. Eso. Entre otras cosas. Que me hicieron gracia. De la película. Pero bueno. En general. Entonces me pareció. Cómico. Pero luego la película da miedo. Pero me pareció cómico. Kevin. Muchas gracias. Nuevo miembro. Y Regalator. Muchísimas gracias. Nuevo miembro. Sí, sí. Era bastante rarete. Hoy me veré la segunda. Hoy me voy a ver. Voy a verme cada día una película. Hoy me veré la segunda. Que se hizo un año después. Creo. Que la primera. Y si me parece algo rarete. Os lo contaré. En el próximo. En el próximo directo. Son cositas. Que os voy contando. Cositas. Pero bueno. Fue una película. Que a mí me traumó. Cuando era pequeño. Freddy Krueger. Fueron dos cosas. Me traumaron. Cuando era pequeño. Una fue Freddy Krueger. Y otra fue. Otro. Otro. Este. Que vi. Otro vídeo. Que vi. Que no recuerdo. Que no recuerdo. De qué serie era. En el que agarraban. A una mujer. De los pies. Estando en la cama. Y la metían. La absorbían. Para dentro. Por debajo de la cama. Y estuve durmiendo. Un montón de años. Así. Encogido en la cama. Para que no. Me agarraran de los pies. Fue uno de mis traumas. Y el otro. Con Freddy Krueger. Pues que era pequeñito. Y. Y estaba en la tele. Y yo me quedé viéndolo. Y. Pues. Tenía que dormir. Con una luz encendida. Porque. Freddy Krueger. Está muy. Muy bien pensado. Para los niños. O sea. Freddy Krueger. Está muy bien pensado. Para dar miedo. A los niños. Y que verdaderamente. No puedas dormir. ¿Por qué? Porque Freddy Krueger. Te ataca en las pesadillas. Es decir. Si duermes. Él te ataca. Él puede atacarte. En tus sueños. Y si mueres en tus sueños. Mueres en la realidad. Entonces. Está muy bien pensado. Porque eso dices. Ostras. No me puedo quedar dormido. Porque si me quedo dormido. Va a venir Freddy Krueger. Y bueno. En fin. Cositas. Mireya. Muchas gracias. Nuevo miembro. VGO. Muchas gracias. Tomito. Muchísimas gracias por la donación. Dice. Fargan hace un año. Me dejó mi novia. Fue una relación de tres años. Y entré en depresión. Pero con ayuda de tus vídeos. Puedes salir de ese pozo. Gracias. Gracias. Muy bien. Tomito. Muchísimas gracias por esas palabras. Piensas que saliste. Has salido de un pozo. Para entrar en un sótano. No sé dónde vas a estar mejor. Pero bueno. En el sótano no existe la depresión. En nuestro sótano. ¿Verdad? No existe la depresión. Pero bueno. En el sótano creo que vas a estar un poquito mejor. Que en el pozo. Muchas gracias. Sol González. Por la donación. Juan. Muchísimas gracias. Nuevo miembro. Y perro azul. Muchas gracias. Pues sí, chicos. ¿Qué dice la gente del sótano? ¿Cómo se lo pasan? En el sótano vas a estar, Tomito. Es como un resort. Vas a estar perfecto. Me alegro que te hayamos ayudado. Seguro que en el sótano te van a ayudar también. Te van a ayudar. Conseguirle algo de comida a Tomito en el sótano. Chicos, por favor. Darle la bienvenida y conseguirle algo de comida. Que alguien le dé un órgano de alguien. O un dedo. O algo así. Para que coma hoy, por lo menos. Sol, muchas gracias por la donación. Perro azul. Muchas gracias por la donación. Que dura 5 pen. Rarete, ¿no? Esa moneda. El pen. Fmax. 10 regalitos para el chat. Vamos, Fmax. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo le consigo cigarros, dice uno. Yo le consigo cigarros. Muchas gracias, Pato, por la donación. Pato. Ay, Dios mío, de verdad. Es terrible esto. Por cierto, habéis visto que el bot todavía no ha leído ni una donación. Creo que está esperando ahí, agazapado. El bot ahora mismo está tomándose unas frías. Joaquín, Ignacio, muchas gracias por la donación. Mira, a Andréx le tocó. Vamos, Andréx. Suerte. Mucha suerte. Por cierto, creo que dentro de poco vamos a probar... Lo voy a decir. Lo voy a decir, chicos. Dentro de poco vamos a probar el juego de... Palworld. Así soy. Dando buenas noticias. Así que nada. Para los que les guste el juego, invitados. Estáis. Mira, a Jenny también le tocó una suscripción. Muy bien. Así me gusta, chicos. Muchas gracias a todos aquellos que hacen esos regalitos. que ponen muy feliz a la gente y así va más gente al sótano y hay más comida. Porque van... Cuanta más gente entra, más gente va cayendo. Entonces... Edward, muchas gracias por la donación. Oye, ¿alguien me puede decir la moneda pen? ¿De dónde es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Pen? ¿Alguien sabe de dónde es la moneda pen? Nadie. Nadie lo sabe. P-E-N. Ah, de Perú. Vale. De Perú. Vale, vale. No me acordaba de dónde era esa moneda. ¿Y cuál sería la moneda de...? ¿De Panamá, por ejemplo? ¿Cuál es la moneda? El sol peruano. Vale, vale. ¿De Panamá? Si alguien hay de Panamá, que me diga cuál es la moneda. Sakura Moon. Muchísimas gracias por la donación. Lo que deberías probar es un nuevo bot. Pues sí, la verdad. Sí. Sí debería. B-G-O-Play 7. Play 7 Akino. Muchísimas gracias por la donación. El pan. Ah, el pan es de Panamá. El pan. Vale, vale. El pan es de Panamá. Vale, vale, vale. Y el P-Y-G-G... Ah, será de Paraguay, será, ¿no? El P-Y-G-G... Sí, tiene pinta de Paraguay, ¿no? P-Y-G-G... Sí, tiene pinta de Panamá. Nada, siempre aprendiendo de monedas. Fargancito, si dices tres veces siete frente al espejo, dicen que sale un bebé diciendo la intro de sus videos. Ahí está el bot. Vamos, un aplauso todos en el chat para el bot. Que ha leído una donación. Está vago hoy. Un aplauso. Buena. Es que él va más tarde a trabajar. A él le cuesta un poco. Un aplauso para el bot que está realizando su trabajo. Un minuto de silencio por él. Muchas gracias, Gertchix. Un saludito para tu novia Tati. Un saludito, Gertchix, para ti también. Que se cuaite el polo cara muy sonriente. ¡Vamos ese bot! Empezó a trabajar. ¡Vamos! Vale, chicos. Vamos entrando al juego y vamos dándole caña. Porque yo ya no puedo estar aquí sin saber quién es el demonio. Tantos miembros y el único que quiero es el tuyo, Papucho. Papucho. Me hace gracia, Papucho. 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 Ese bot se merece un aplauso, eh. Venga. A ver. Vale, chicos. Vamos a ir empezando. Empezando. Diez minutos de juego y para colmo nos echa la culpa. Ahora te voy a jalar las patas u otra cosa cara con manos sobre la boca. ¿Cómo? ¿Me bajan las patas? No, eh. Por favor, eh. Tomito, muchas gracias por la donación. Rodrigo, Daniel, muchísimas gracias por esos tres meses. Vale, chicos. Chicos, hemos jugado 50 horas a este juego y solo hemos conseguido un final y todos ha sido el final malo. Creo que hoy es el día de quitarnos esta mala racha, ¿no? Creo que hoy es el día de quitarnos esta mala racha y recordad, necesito que presteis mucha atención el chat al juego, por favor. ¿Vale? Porque, ya lo he dicho antes, si fallamos es culpa vuestra, no mía. Entonces, por favor, prestad atención, ¿vale? Por favor. Cada cuerpo que fallemos hoy será una semana sin comida en el sótano y cada vez somos más, así que vais a pasarlo muy mal. Por favor, ¿vale? Esto me duele a mí. Hace un año me dejó mi novia, fue una relación de tres años y entré en depresión, pero con ayuda de tus videos pude salir de ese pozo, gracias. Vale, chicos. Le damos a continuar. Hoy podemos quitarnos esta mala racha, ¿vale? No quiero imaginar cómo troqué la Naldiagra entonces cara con mano sobre la boca. Le doy a continuar, ¿eh, chicos? ¡Chad! Ah, por cierto, he leído también. Debemos estar muy atentas y atentos a las interacciones, ¿vale? A las interacciones que tienen el demonio con los cuerpos, ¿vale? O sea, cuando vayamos a embalsamar al cuerpo que tiene el demonio, supuestamente el demonio interactúa más con nosotros, ¿vale? Hay que estar atento, ¿vale? Así que estoy listo, venga. Continuar, ¿eh? Le doy. Vamos allá, venga. Ya no nos da miedo esto, ¿eh? No quiero gritos, no quiero dramas, ¿eh? Venga. Continuar. Venga. Hoy se consigue, chicos. Hoy se consigue. Muchas gracias, Fmax, por la donación. Muchísimas gracias, Fmax. Vale, chicos, aquí estamos. Esto ya no lo sabemos. Cogemos las llaves. Entonces, miramos a nuestra abuela, que a veces aparece la abuela por ahí a saludarnos. O sea, la miramos. Y nos vamos a trabajar, ¿vale? Venga. Puede que la abuela venga a darnos la paga. Luis Enrique Peña Ramos, muchas gracias por la donación. Muchísimas gracias. Ojo, Fmax, 50 regalos. Decía que estos eran sus últimos regalos, que se queda sin plata. Muchas gracias, Fmax, por esos 50 regalitos. Vale, chicos. Vamos allá, ¿eh? Se puede. Con calma podemos conseguirlo. Vale, ya estamos dentro. Importante. Vamos a coger las cerillas. Vamos a pillar. Esto no sé para qué sirve, pero si está aquí, será para algo, ¿vale? O sea, estos fusibles... Aquí siempre falta un fusible, al principio. Entonces, yo lo voy a colocar. No sé si sirve para algo o esto, la verdad. No sé si sirve para algo o no sirve para nada. Y vamos a pillar el lápiz. Que de momento, pues, no podemos escribir nada porque no hay nada que escribir, ¿vale? Entonces, entramos a hacer la chamba, ¿vale? Venga. Ya estamos aquí. Pillamos. Uy, ya hay nieve aquí. Hay polvito por aquí, ya. Qué raro, ¿no? Vale, tenemos esto ya. Vamos a ver si tenemos suerte. Y tenemos todo donde estaba. Creo que está todo donde estaba la primera vez. Ah, muy bien, muy bien. Vale, está todo ordenadito. Muy bien. Vale, entonces esto ya me lo conozco. El único que me puede atacar en mis sueños eres tu papu. Por eso duermo sin ropa, cara, revolviéndose de la risa, llorando fuerte. Vale, chicos. Vamos a hacerlo en orden. Para que tengamos claro. Primer cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo. Empezamos por la izquierda, ¿vale? El primer cuerpo es Simón Cox. Luego está el Scare di Matt y Zach Hart. Este cuerpo, Simón Cox, creo que ya la hemos investigado, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de... Me acuerdo de esta chica, ¿eh? Vale. Vamos a traer esto. Venga. Simón Cox. Uy, interacción. Cuidado. Primera interacción. Lo que deberías probar es un nuevo bot. Hemos tenido una interacción con este cuerpo, chicos, ¿vale? Me han hablado un hombre. Vale, listo. A mí no me sale a tus miembros y me toco comprar cara pensativa. Vale, perfecto. Vamos a investigar. Aquí tenemos ya marcas. No hay ninguna marca más. Vamos a ver el torso. No parece que tenga marcas. Lo que me fue la cara revolviéndose de la risa, 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 cara revolviéndose de la risa. Aquí tenemos también otra marquita. Otra marca aquí. Ojo, tiene la boca con la lengua afuera, ¿eh? Cuidado. Puede ser un indicativo. Vale, la tenemos. De momento hemos tenido una interacción con este cuerpo, ¿vale? Saludito para tu novia Tati. La saludé antes, pero es que... Vale, tenemos a Simone Cox, de 27 años. Tiene un lunar en la cabeza, en el hombro derecho, en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Vale, 27. Un lunar en la cabeza. Hombro derecho, brazo derecho. Y en el brazo izquierdo, contusión. Vale. Vale, no hay mucho movimiento, chicos. Lo que vamos a hacer es el abrir esto y ir teniendo una de estas también, ¿vale? La vamos a sacar ya. Por si acaso. Fargan, si jugas al mortuary, pone los sustos al máximo, a ver si los tenes bien puestos. ¿Los sustos al máximo? Vale. Bien. Tenemos una señal. Puede que esté detrás de la puerta. Aquí la tenemos. El 5 al revés. Perfecto. Lo marcamos. Ya tenemos una señal, chicos. El 5 este al revés. Vale. Tenemos el 5 al revés. Perfecto. Tenemos el informe también. Así que continuamos. No sé si habrá otra señal de momento. Vamos a continuar, ¿eh? Tenemos el inyector de agujas y las agujas de cierre. Inyector de aguja. Y agujas de cierre. Perfecto. Vamos. Vale. Ahí vamos. Vale. ¿Listo? No hay mucha interacción con este cuerpo, ¿eh? No creo que sea este, ¿eh? No tenemos mucha interacción. ¡Ay! Joder, tío. Si es que si antes hablo, tío. Esferas para los ojos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esferas para los ojos. Estas estaban... Aquí. Venga. Joder. Está habiendo interacción, chicos. Cuidado. Vale. Hay interacción. ¿Vale? Mierda. Tengo que ir ahí, tío. Uh. Mucha interacción muy pronto, ¿eh? Hostia. Vale. Esta ha tenido bastante interacción esta chica, ¿eh? Igualmente. Vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a mezclar los fluidos. Pero antes de nada voy a pillar otra de estas. Por si acaso podemos averiguar. A ver si nos da otro símbolo. No creo. Es muy pronto. Pero bueno. Lo haremos mientras la máquina... Mientras la máquina está... Vamos a lavar. Y lo haremos... ¡Eh! ¡Eh! Sí, sí tenemos otro símbolo. Lo tenemos. ¿Vale? La G. Esta G así. Con una cosita aquí. Vale. Lo tenemos, chicos. Vale. Tenemos dos. No está mal. Ah. Antes de nada. Antes de nada voy a pillar esto. Para darnos acceso ya. 0544. 0544. 0544. Vale. Así ya estamos ingresados. Y ahora ya no tengo que meterlo luego para venir rápido. ¿Vale? Venga. Ya tenemos dos símbolos de los cuatro. ¿Eh? Vamos a seguir... Está teniendo bastantes apariciones esta chica. Por maldehido. Este. Este. El metanol. Vale. Y me falta... El humectante. Hijo de puta, tío. Me cago en la hostia. Qué susto, tío. Uy. Esta es rara. Esta es rara, chicos. Esta está teniendo... Está teniendo mucha... Mucha... Mucha, mucha. Vale. Vale. Nos queda el... El escarpelo... Y el forceps con los tubos. Vale. El escarpelo... Y el forceps... La para arterias... Y luego los tubos. Me cago en la hostia. Esta tía es sospechosa, eh, chicos. Muy sospechosa. Muy sospechosa esta mujer, eh. Mientras limpiamos... ¿Cómo que no? ¿Qué dice? Sí, lo tengo metido. El forceps para arterias. Está borracha. Está. Vale. Vale. Vale, vale. Y ahora... Mientras esto se hace... Otra. No parece que haya, eh. Un indicador de que sea un demonio... Es que también pueda salir un cadáver, eh. Voy a cerrar estas puertas. No me gusta tener estas puertas abiertas. Estas sí las tengo abiertas... Porque, bueno... Porque así... Luego puedo ir directamente... Hacia allá. Listo. Vale. Tenemos... La bomba con fluidos de intravenosa. Vale. Lo tenemos... La... Los fluidos intravenosos son estos. No, mi abuela, tío. Creo que viene mi abuela. ¿Quién? ¿Abuela? Está muy traviesa, eh. Mi abuela. Mira que la dije que... Que no viniera mientras estoy trabajando, eh. El trocar. Vamos a llenar. Vale. Listo. Ha tenido interacción... Quizás no muchas, ¿no? Último cincuenta que se me termina la plata cara sonriente con lágrima suerte, chat. Limpiador base. Cierro la puerta. Importante. Vale, no sé si es importante cerrar la puerta, en verdad. Pero yo lo voy a cerrar. No, no, no. Me metan los rasgos faciales. Bueno, primero hay que meter esto aquí. Y ahora... Los rasgos faciales. Con el humectante. Que eso era esto, ¿no? A ver. No me deja, tío. Así limpia, así, 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 carita limpia. Esta es la... La doble limpieza coreana. Que ahora me salen muchos vídeos. La rutina coreana esta. La skin care. La doble rutina coreana la estoy haciendo. Porque para que se quede una piel firme y lisa. Se ha abierto esta puerta, ¿verdad? Se ha abierto esta puerta, lo sabía. Se ha abierto, se abrió, se abrió la puerta. Se abrió, se abrió. Se abrió la puerta. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a continuar. Vamos a refrigerar el cuerpo de nuevo. Ha tenido otra aparición esta. Pero esta aparición siempre aparece... Me va a asustar. ¡Aaah! Vale. Si gritas, se asustan ellos. Bien. Voy a ver si me da otro símbolo, ¿eh? No. No me da ningún símbolo. Más. Un momento. Vámonos. Vale. ¿Cómo lo veis esta? ¿Cómo lo veis de interacciones? Ha tenido, ¿eh? Ha tenido interacciones esta chica, ¿eh? Salía ella... ahorcada y ardiendo. No sé. Puede ser sospechosa, ¿eh? Puede ser sospechosa esta. ¡Eh! Mi padre me está hablando. Rebecca. Rebecca. Es lo normal, ¿no? Vamos con el segundo, a ver cómo va este. Vamos a ver qué interacciones nos... nos da este hombre. Vamos a empezar registrando el cuerpo. Tenemos una marca aquí. Tenemos otra marca aquí. Tenemos... La espalda. Perfecto. Tenemos... ¡Uy! Muy sonriente le veo a este, ¿no? Está muy graciosillo, ¿no? Para estar muerto. Jocos. Ahí vamos. Vale. Segunda entrada. Scar... 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 51 años. Hemangioma en el hombro derecho. Un lunar en el brazo derecho. Algo está pasando. Brazo izquierdo. Pierna izquierda y pierna derecha. Vale, este hombre... Algo ha pasado aquí. Vamos a pintar. ¿No? Vale, de momento parece que todo está ok. Tengamos cuidado que este hombre... Esa carita que tiene... Mmm... Me hace dudar. Me hace dudar su cara. A ver. Vamos a empezar con la autopsia. ¿Tengo papel? Esto lo voy a hacer por curiosidad. Quizá es demasiado pronto todavía para que me dé un tercer símbolo, ¿no? Sí, yo creo que todavía es pronto. Después de que hagamos a este, intento pillar otro símbolo. Vamos a empezar con esto y con esto. Este de momento, tranquilo. Está. Una cara... No me da buen rollo este hombre, ¿eh? Pero te... Creo que no es... ¡Eh! ¡Hijo de... ¡Qué susto, tío! ¡Me cago en la hostia! Se ha cerrado la puerta, tío. Vale. Se ha cerrado esa puerta. No pasa nada. Se ha cerrado una puerta. ¿Qué pasa? A ver si se ve... A ver si se ve... Le regale un miembro. Mi prima súper contenta sonrisa. ¡Uf! Un saludito. Saludito Luis Enrique Peña. Muchas gracias por la donación. ¡Romi! Gracias por esos... Diez regalazos. Muchísimas gracias. Romi. Fatio Heda. Muchísimas gracias por la donación. Y Nico González. Muchísimas gracias por la donación también. Vale, chicos. Este hombre... Este hombre me da mala espina. ¿Vale? Pero creo que no es. Mezcla de los fluidos. Vamos allá. Humectante. Este. Por maldehido. Os habéis fijado como un mezclado fluido ya, ¿no? O sea... O sea, de verdad. Si alguna funeraria me está viendo... Que no me contrate, por favor. Porque lo pasaría muy mal. Pero que sepa... Que sería uno de sus mejores trabajadores. También así se lo digo. No me contrates. Pero que si lo hicieras... Sería uno de tus mejores trabajadores. ¡Eh! Vale. Vamos teniendo cositas. 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 Vale. Parece que de momento nada. Puede que esté allí, ¿eh? Me da un poco de miedo abrir esta puerta, tío. Me da mal rollo abrir la puertecita. Venga. Vamos a usar el escarpelo. Vamos a usar... Mientras la máquina hace su trabajo... Le voy a... Vale. Mientras la máquina se pone a hacer su trabajito... Voy a pasear... Voy a sacar a pasear la tarjetita, ¿eh? ¿Rebeca? ¡No! ¡Rebeca no está! Ah, esto ya lo hemos vivido, ¿eh? Ya lo hemos vivido. Creo que ella no me deja hacer nada aquí. Vale. Tenemos que... Que ver esa... Esta aparición. ¿Esto lo hemos vivido? No, no, no. Esto es nuevo, chicos. ¡Su madre! Pendeja estúpida, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! Así no, ¿eh? Así no, ¿eh? Esto... Esto no me lo esperaba yo. No, ¿eh? Hola, Fargan. Me alegra verte jugando este juego. Me divierte tu perspectiva mucho y pensar... A mí me divierte también. Que te divierta, la verdad. Ha salido... ¡Ojo, eh! No, pero no hay nadie aquí. Estos sustos así no, ¿eh? Así no... Así no... No... No avanzamos, ¿eh? No me gusta. Esos sustos así... No van conmigo, ¿eh? Mi padre, que no me llame más, por favor. Cada vez que me llama es terrible. Vale, chicos. Eh... Diría que la primera... Tiene mucha interacción. Este... Este ha estado flojo, ¿eh? ¡Ay! Interacción. Pero no es él. No molesten. Llena una bolsa de fluidos. Perfecto. La bolsa de fluidos. Hace mucho que no viene la abuela, ¿eh? A visitar, ¿no? Pargancho saludos desde Colombia. Y love you, cara sonriente. Corazón verde, corazón rojo. Muchas gracias. Saluditos. A ver. Ha tenido interacción. Pero hemos tenido... Tanta interacción. Rebeca, te vas a asustar, mi amor. No sabría qué decir, chicos. Algo ha sonado. Se ha apagado la luz del pasillo, ¿eh? Pero nosotros... Seguimos a nuestro rollo. No pasa nada. Se ha apagado una luz. Me retiro aquí. Esa luz del pasillo se ha apagado, ¿vale? Porque lo sé. Y tengo que ir al cuarto de baño. Eso significa que tengo que pasar por ahí. ¡Hija de una hiena! Vale, voy a cerrar los ojos. ¡Ay, Paco! Todo es alguien, chicos. Falsa alarma. ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué ha sido eso? ¡Hijo de una hiena! ¡Titim! 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 No, basta, 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 basta Vale, ya ha terminado la máquina Aquí ha habido algo, eh Nada, nada Todo bien, chicos, todo está bien Todo está bien Está perfecto Vamos a humectarle un poquito Yo diría que este no es, tío No, no me convence este No me convence, tío La primera hemos tenido mucha interacción con ella, eh Vamos a refrigerarle y continuamos Tenemos gran parte de la marca Tenemos tres Espera, espera, espera Es que tenemos tres Creo que podemos sacarlo con tres Que bien que no juegas con los sustos al máximo Si no nos quedamos sin fargancito Dame un segundito Porque creo que con tres lo sacamos, eh El demonio La marca, al menos Está bien cerrado, ¿no? ¿O no? Sí Vale, dame un segundito Voy a intentar hacer una cosa Antes de sacar el último cuerpo Como tengo tres símbolos Hija de puta No pasa nada Vamos a ver los símbolos Inmolación La casa de la inmolación Tenemos este Pero no nos cuadra ninguno de los otros No puede ser Tenemos este Tenemos este Coincide estos dos Pero no coincide ninguno más Este Tenemos este Pero no coincide ninguno más Tenemos este Tenemos este Pero no coincide ninguno No es esta casa, ¿vale chicos? No es Vamos a ver Esta casa De aquí tenemos este Este y este Pero ninguno de estos dos coincide ¿Vale? De aquí Ninguno no nos sirve Ojo Es esta Es Cobos Es Cobos Tenemos este Símbolo Tenemos este símbolo Tenemos este símbolo Y nos falta Este ¿Vale? De aquí tenemos estos dos Pero estos dos no pueden ser Es Cobos De la casa de Lo voy a apuntar Entonces Este va primero Segundo Tercero Y cuarto De arriba Abajo Es Cobos Y de la casa de la envidia ¿Vale? Es Cobos El demonio Es este el símbolo Que necesitamos ¿Vale? O sea Los símbolos Que son círculos No son ¿Ves? Este no puede ser Este no puede ser Este no puede ser Y este Me coincide en dos Pero no me coincide el otro Es Cobos Tenemos la casa ¿Vale? No necesitamos más símbolos La casa la tenemos ¿Vale? Entonces Ya está Tenemos la casa Hostia Se ha cerrado esta puerta No me lo Puedo creer ¡Ay! Vale, vale Ese era el hombre ¿No? Era el hombre Era el hombre Chicos Cobos Era el hombre Era el hombre Que hemos Metido ¿Verdad? Ay, 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 ay ¡Joder, hermano! ¡Oh! 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 El cadáver De la mujer Estaba fuera Está fuera Importante Esto es importante Es una pista, ¿eh? Hemos tenido Bastante interacción Con esta chica Y su cadáver Estaba fuera ¿Vale? Puede ser ella, ¿eh? Puede ser ella, chicos Puede ser ella, ¿eh? Puede ser ella, ¿eh? Este hombre No me había salido nunca Puede ser ella, ¿eh? Puede ser ella Puede ser ella, ¿eh? Chicos Puede ser ella Y tenemos la casa Además Esperar, esperar, esperar Es la casa de Cobos Vamos a dejar esto Marcado Porque me lo voy a llevar ya, ¿eh? Uno Dos Dos El tres Es este Y el cuatro Es este Vamos a tomar la marca Es la marca de Cobos ¿Vale? Vamos A seguir nuestro trabajo Pues nosotros vamos a seguir Haciendo nuestro trabajo Vamos a ver qué interacciones Tenemos con este Con este cuerpo Mira, tiene una marca No nos dejemos engañar Por esas marcas Porque Esas marcas Nos pueden engañar ¿Vale? Nosotros vamos a seguir Haciendo el trabajo Que tenemos que hacer Creo que es la chica Creo que es la chica No Voy a seguir Pero puede que sea la chica Mucha interacción Creo que es la chica Joder Que no quiero verte la espalda otra vez Tío Que quiero verte las manos Dame Enséñame las manitas Vale Vamos a introducir El último cuerpo Sistema de registros Entrada número 3 Zack Hart 44 años Laceración Hombro derecho Brazo izquierdo Y pierna derecha Vale Tenemos otra interacción No pasa nada No pasa nada Calma ¿Cómo? Ah, porque llevo la marca Vale Vale O sea, el demonio Ya sé cuál es Voy a pasar esto Seguro que nos da Otro símbolo Solo para confirmar Pero lo tengo confirmado En verdad, eh Y creo que Creo que el demonio Está en la chica En la chica del principio No hay marca todavía, eh Me da igual, eh Está Es 100% esa Vale Puesto esto Perfecto Vale Vamos a empezar con Con esto Vale Ninguna interacción De momento Lo que es una buena señal Vamos a insertar Vamos a insertar las esferas Para los ojos Vale A ver ¿Se ha abierto esta puerta? No, tío Se ha abierto esta puerta, tío Me va a dar un susto Voy a cerrar los ojos Vale Vamos a mezclar los componentes Humectante Este Formaldehido Plutaldehido de este Este Y por último Esto Yo creo que este no es, eh Yo creo que este Este hombre no es Creo que este hombre no es Eh Forces para arterias Yo creo que no es este Este hombre Creo que es la chica, eh Vamos a buscar el último símbolo Tío ¿No me va a dar el último símbolo? ¿O qué? Es para confirmar solo Porque yo ya sé quién es No, abuela, abuela, no No hay momento, que hay mucho ruido Abuela 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 Con todo el ruido Aquí la abuela Ahora Abuela Alárguese, por favor Que sí, abuela Pero que me la paga Y váyase Por favor Qué pesada, abuela, tío Venga, abuela Muy bien, abuelita Vale, este cadáver De momento está teniendo Muy poca interacción Ha aparecido la abuela O alguna luz apagada Son o el hombre O la mujer del principio Vale Así que vamos a descartar Entre esos dos Entre el hombre Y la mujer del principio Vale Yo sigo pensando Que es la mujer Este hombre No tiene prácticamente Interacción La abuela La abuela No es una interacción Porque la abuela Siempre aparece ahí O sea Mi abuela me visita Una vez Cada vez Cada vez que estoy trabajando Vamos al cuarto de baño Vale, algo está pasando Algo ha pasado, chicos Me han cerrado la puerta Los espíritus ¿Hola? Ah, es una interacción Genial Genial Esto es nuevo Esto es nuevo Ya he estado aquí Ya he estado aquí Ya he estado aquí Ya he estado Esta habitación ya ha estado Ah Toma los tubos que están Junto a la cama Busca la aguja que está en el baño Esto no me gusta Busca el encendedor Toma la cuchara de la mesa Busca la bolsa llena en la En la mesa de la cocina No, es mi madre Muchas gracias, Kamikaze, por la donación Vale No me parece una interacción nada potente La verdad Vale Hay que darse prisa, chicos Esta música no me mola, eh Está claro que este no es Vamos Vamos a sacar al hombre Para descartar Vale, rápido, rápido, chicos Joder, métete Cuerpo Hijo de leuna llena ¿Dónde está? ¿Que no está? Da igual Es esta Se ha ido el hombre, tú Se me ha ido, eh No, no, no No quiero visiones No, no, visiones no, tío Quita Te equivocan Te equivocan, me dicen No me estoy equivocando Demonio inmundo Eres tú Eres tú, perro Eres tú Esa es la marca Eres tú Sí, ríete, ríete Perro Venga, ríete Eres tú, eres tú Cien por cien Eres tú Me coincide la marca Venga, demonio Arde en el Fucking Infierno Sabía que era ella Lo sabía Sabía que era ella Cien por cien Es ella Cien por cien Es cien por cien Es cien por cien Conseguido, chicos Por fin Conseguido Era la marca Era la marca Con las cenizas Es ella Vamos a ver La escena final Sí Sí Sí, porque antes Es el otro final Damos la vuelta Por el otro lado I'm sorry But it doesn't end here From now on There is always a chance This will happen again No matter where you are I don't want this I just want to leave What do I do? I'm sorry But there's no going back I've spent years Learning everything I can To keep these entities At bay It's the only thing To live another day To live another day Just like everyone else I'm the only person I've met To face this hell And survive So I'm offering you A different kind of job Work the night shift Learn what I know Give yourself a chance At a life beyond fear I don't know what you experienced But I know it uses The worst parts of you Against yourself The more you experience The more you'll confront The darkest parts of your life But through it You'll become unbreakable I'm offering the tools To take control The choice is yours I hope you come back Conseguido Conseguido Finalmente han pasado Cinco horas de directos Y tenemos nuevo final Demonios desterrados Uno De doce cadáveres O sea Jue Hasta que he conseguido eso Tú Ha sido espectacular Muchas gracias Nico González Por esos cincuenta Pedazos de regalos Y gracias a Ta Seis I Ta Seis I Por la donación Muchísimas gracias Conseguido Oe Conseguido Oe Conseguido Vale Básicamente A ver Omitir Como se omite Básicamente Las cenizas Ayudan mucho Las cenizas Han ayudado mucho Pero si que es cierto Que teníamos Tenía bastante claro Que era ella La verdad Tenía bastante claro El tercero Prácticamente No ha interactuado Nada Con nosotros El tercero El segundo Ha tenido Un poco Más de Movimiento Pero el Primero Ha sido El que Más Apariciones Como ella Misma Ha tenido Luego Aparte Al ir A A la morgue Al congelador Estaba fuera El cadáver Vale El de ella Ella estaba fuera Del congelador Vale Eso ya Nos ha dado También Otra pista Y luego Por último Las cenizas No lo han confirmado Porque las cenizas Si le pones El símbolo El nombre Del demonio Le pones Las cenizas Las quemas Y el símbolo Coincide Con la casa Del demonio Es 100% Entonces En este caso Coincidía Las cenizas Con la casa Del demonio Y con ella Aparte que Se ha puesto a hablar Como vamos Solo ha falta decir No por favor No me quemes Te amo I love you Por favor No me quemes Solo ha faltado decir eso Porque ha empezado a hablar Diciendo te estás equivocando Esto no va a terminar así No sé qué Así que claramente Era el demonio Si las cenizas Las hubiéramos colocado Sobre un cuerpo Y no coincide el símbolo O sea Si el símbolo No coincide Con el Con la casa del demonio Que ya sabemos Entonces Se descarta Entonces Dentro de lo malo Con las cenizas Tienes como Un 50% De probabilidades De acertar Porque las cenizas Te dicen Sí O no ¿Vale? Pero bueno Repeliendo membresías ¡Ay! Pues conseguido Chicos Conseguimos El final Bueno Que además Es el Primer puntito Blanco de aquí Es el primer final De aquí Así que lo hemos Conseguido Chicos Eh Me dicen que falta Otro final Sí Pero yo Otro final No sé Cómo Cómo hacerlo Tenemos el final Malo Y el final Bueno Los otros finales Pues bueno Ahí serán Así que nada Chicos Lo dejamos por aquí Ha sido un directo Cortito Pero Que sea cortito Significa que He hecho los deberes Y he aprendido ¿Vale? A identificar Demonios Dentro de cadáveres Lo que te sirve En la vida real Muchísimo ¿Vale? Lo que sirve Muchísimo En la vida real O sea Ahora mismo A mí me ponen aquí Un cadáver Y te digo Este No está poseído Este sí Ahora mismo He aprendido mucho Así que chicos Nos vemos Mañana no Mañana no nos vemos Pero nos vemos El miércoles ¿Vale? Muchísimas gracias Tiago Pro Por la donación Nos vemos El Miércoles Y Y creo que el jueves No estoy seguro Pero puede que empecemos Nuevo juego Así que Ahí está Puede que el miércoles Hagamos Counter Y jueves Nuevo juego Así que chicos Besitos Que tengáis Un buen día Pasarlo bien Chao Adiós Bye bye Chao Chao Chao